Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú Lu, 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 lu El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, 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 tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Echando la más chimbada es tú Yeah Ese culito en el J que es Montego, hey Echan pa' todas las mujeres Se es grito aquí ni se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, caipiriña Tú y yo, hey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Dulcecita, flotú, lulú Cremita de coconú Un masajito pa' que eres buen beso Este es bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo Las más chimbales tú Vamos a get a one of one We see you pull for your back Any guy like you, I'm a get new one When you know this, I'm a say that it Miss you die, baby, ooh I'm a tie the carry from my head You know that it Miss you my baby, you're my own There's something about that Baby, got your comfort If you don't be out of me, don't be down Yeah, for the day with me and I just There's something about that Then when we start all the Kissing Yeah, sexy Yeah, cuddling Yeah, recording this, got me here name You got another man that's been celosa Me just want you, make you come cool Dulcecita, flotú, lulú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese jugo a lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul Un falta a tú, 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 tú andés Cuối 7, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 1